El programa que proyecta a las nuevas estrellas y se engalana con los grupos y cantantes consolidados Se prepara para hacerte vibrar La Mexicana noventa y tres punto tres FM presenta El programa estelar de la radio, Las Chicoteadas en Vivo La radio más alegre del cuadrante te trae a tus artistas completamente en vivo Conocer su lado humano y su talento de viva voz Súbele a La Mexicana porque Las Chicoteadas en Vivo ya inician Se quedan con la conducción del hijo consentido del pueblo Luisito Félix, en Las Chicoteadas en Vivo Iniciamos Muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias RSN La Mexicana, Luisito Félix, Coni Arámbula, al Ingeniero Pérez A todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares Estamos muy contentos de estar aquí por diecisiete años desde que iniciamos Gracias Javier Ijar en los controles Ahí está tu saludo, Ángel Delgado también y todo el equipo Muchísimas gracias a todos No llores Ángel, nomás acuérdate Empezamos con esto Puros éxitos Los Reyes de Sinaloa Contigo La cantamos juntos, se llama Corazón Las redes sociales Román Padilla y Los Reyes de Sinaloa Dejen su saludo y se lo vamos a mandar con muchísimo gusto Háblenos al 815-1410 y pidan su canción Se la vamos a complacer, a eso venimos a cantarles Corazón, se llama Los Reyes de Sinaloa Contigo Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca dijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por su carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca dijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que en la calle te siguió Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón No se ha dado cuenta Con cariño Los reyes Contigo Cada que la veo Que de amor le quiero hablar Siento un cosquilleo No me puedo ni acercar No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla me hace estirme ser Con sentimiento Los reyes Contigo No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla me hace estirme ser Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla me hace estirme ser Se llama el primer tonto Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Vestido en tus días Quiero llenarlo Con mis solterías Quiero una respuesta Y ya quiero muy ronto Dime si en tu vida Has llamado otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Que al menos en eso El primer soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Con mi amor Y ya será disfrutado Que no te habrá 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 Linda abuelita, dame un besito Que yo te pido de corazón Si no soy casado, soy solterito Trae la causa de mi pasión Cuando te vine por mis primeras Que íbamos al lado de tu mamá Luego el momento, dice una seña Dime si me amas en realidad Salgan pantigas para afuerita Si no les gusta mi mala voz Que el que pretenda a esa marita Aquí les traigo esta treinta y dos Ahí quedamos con esa Y nos vamos con otra que están solicitando Y vamos a complacerle con muchísimo gusto Y con mucho cariño Cinco minutos de tu amor yo quiero Con esos tengo, con esos tengo Los reyes de Sinaloa Contigo Andale René Sarmiento Puro choice Cinco minutos de tu amor yo quiero Cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor en mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor en mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes de mi vida Para el amor Y dámelos pronto mi amor Que desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Esole señoras y señores! Román Padilla y los reyes En las chicoteadas en vivo Órale Los reyes de Sinaloa Contigo ¿Cuál? De corazón Por el amor de una mujer Ah, ok Ok Vámonos pues con esto Vámonos Con que hacemos amigo Juan Dice los reyes Contigo Amigo Juan Permíteme decirte lo que siento Amigo Juan Amigo Juan La pena me ha borrado el pensamiento El pensamiento Aquel amigo Juan Que yo tenía Una mujer lo destrozó Y esa mujer No me quería Recuerda ¿Recuerdas Juan que yo te hablé de aquella joven De una mujer que le gustaban mis canciones Que mis caricias la llenaban de emociones ¿Qué crees amigo Juan? Eran mentiras sus pasiones Amigo Juan Amigo Juan Tomemos una copa Quiero limitar Sus ojos y su boca Quiero que el vino Me diga gota a gota Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Que no es feliz Que le hace falta a mi persona Tú eres Para ustedes Con cariño los reyes Contigo Tú eres El amor en el que yo he soñado Tú has sido Mi único querer Y yo quiero Que comprendas Y mi cariño Que comprendas Y mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te he dicho la verdad Te juro Que nomás a ti te quiero Que nomás a ti te quiero Que soy tuyo nada más Enviamos esto para ustedes Y si despierta llorando Por acá en la madrugada Dice Discúlpeme señor Se lo suplico Si llegan a ofenderle mis conceptos Con darle mi opinión Nada le quito Al fin ser el dueño De sus besos Usted la conquistó Muy a la buena Mi amor Mi amor está en el fondo De los vidos Que gano Con luchar Aunque la quiera Yo sé reconocer Cuando he perdido Y se despierta Llorando Por allá En la madrugada Quejándose Del roce De su almohada Comprenda La señor Está mimada Fue el guión Que con locura La adoraba Que en pétalos De rosas La constaba Y se despierta Diciendo Que se siente Incomprendido Huyendo De esa plática Morrida Comprenda La señor Es culpa Mía Fue el guión Cuando en mis brazos La tenía Con besos Y canciones La dormía Maquillaje a granel Usaba a diario Y vendía su piel Aprecio caro Melasos A las diez En una esquina De agua Bien y fiel Era rosa Y espina Se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo Su piel Era un bucú Y tan solo Le diré De pozo En pozo Y era un pajarillo De blanca De blanca sala Y de balcón En balcón De velas En plaza Vendedora Y amor Ofrecidura Para el mejor Impostor De su tonada Cinco inviernos Pasaron Y regresan Y regresan Para llevarte Con más agrupaciones Totalmente en vivo A través de la que alegra De los mochis Muchas gracias Te esperamos en la siguiente emisión De las chicoteadas La mexicana Noventa y tres Punto tres Y regresan Y regresan Gracias.